Bueno muchachos por acá estamos de pesca aquí está Cuquito, allá está Eduardo otro amigo que viene acompañando allá Gustavo, vean muchachos lo que hay allá miren ahí se puede ver, esos negros que se miran allá son los bagres amigos, hay unos bagronones allá vean, mirenlos hay tres bagres, acabamos de ver seis más amigos no olviden de suscribirse al canal de YouTube que me ayudan mucho muchachos compartan los videos vean muchachos, vean algo de loco, miren esa cantidad de pescado que va subiendo miren esa cantidad de pescado vean, vean, denme un minuto un segundo vean amigos, miren ustedes no me la van a creer pero es miles y miles de bocachicos, vean eso es gordones amigos, es algo increíble, increíble, increíble vean muchachos vean vacos, poros, doradas saltadores, ya grabamos los bagres muchachos, ya van a empezar a pescar miren, que no les estoy hablando mentira muchachos, vean miren, 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 miren muchachos, miren ese macho negro allá de Coporo, vean eso es algo increíble se le va a meter gustando a ver los bagres háble que están más adelante ¿lo vio? ahí, 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 en el frente hágale que ya les va a llegar no, no, ahí están, ahí están ¿lo miró? Gustavo, métatela a lejos ahí, ahí están, métale suavecito nícaro, se le va ¡méselo! muchachos, la tenemos a Gustavo Gustavo, por ahí están los bagresitos vamos a ver que sacamos van a ver si los muchachos los sacan aquí es más o menos como 12 kilos bueno, nos dio ya que muchachos aquí está Gustavo vamos a ver si los sacan bueno, muchachos, al pared ahí está el bagre ahí está el bagre ahí está el bagre, se metieron a ver si lo pueden sacar ¿qué hago? lo metió lo metió, lo metió está mansitico si yo como esquivo la pistola le tiré en toda la porra y la esquivo está bonito, ¿verdad? ¿se bajó? no, va para arriba lo metió lo metió, muchachos, el bagre por ahí lo está sacando como está rocha la paliza está por el lado allá ¿dónde está Gustavo? ahí se metió ahí habían dos boyacos Gustavo, está por el lado allá lo vas a atar está de lado a lado, ¿cierto? con la pistola está ahí sobre, como por encima tal mire, mire, ahí va un bagre con flor de agua ahí lo traje pesca, muchachos pesca, Gustavo, mire mire esa belleza de bagre que sacó, mire mucha belleza de bagre mira, mira de boyaco ese león es de boyaco se está ahogando, va es de boyaco pero ahora tiene otro bagrecito está por el lado allá la paliza mirelo cuquito mire, más o menos tiene, ¿qué? como 6 kilos como 6 kilos del bagre, mirelo ya no está a ver bien allá, si se mira, boyaco la belleza de bagre, amigos mire, muchacha, viene a boyaco se ve una maceta de bagre, mirelo mucha belleza de bagre este ya lo había chuzado mire esa belleza de bagre que bebe, bien de bagre se me vino bien de frente dije, lo voy a tirar así claro, cuando Ramírez le metí allá porque yo estaba con las etas si, había varios tres tres 1,2,3 1,3,2,3 1,3,2,4,5,5,5,5,5 6,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,9,0 2,4,5,5,5,5,5,6,7,7,000 con los 10,4,5,7,7,7,7,8,5,500 mire 1,4,5,5,5,5,5,7,7,8,7,8,9,8,8,9,1,8